¿Sabías que en el 2021 por primera vez se seleccionó a un egresado del NBA Academy? Es australiano y está jugando con todo. Así es, Andy. Estamos en las tarjetas de la semana. Les recordamos, suscríbanse al canal de la NBA México y síganos en todas sus redes para que no se pierdan del contenido. Así como esto, que son las tarjetas de la semana. Y esta se llama El Proceso. Y tenemos que hablar de un gran jugador australiano. Está comenzando y él es Josh Geely. Así es, Josh Geely que logró el primer triple doble que consiguió un jugador más joven en la historia de la NBA. Esto, la verdad, hay que destacarlo porque aparte rompió justamente el récord que tenía la middle ball. Y esto, obviamente, para su carrera es impactante. Aparte de que destaca por ser un jugador muy completo. Yo estuve viendo un poco cómo venía, qué habilidades eran las que tenía. Y la verdad es que sí, es un jugador que poco a poco se va a ir estabilizando. Y que creo que hasta tú, Diego, ya lo tenías ahí entre los rookies y que podían ser del año y ya le habías dado como bastante galardón, ¿no? Antes del juego. Sí, es un jugador que me gusta bastante. En mis predicciones del año me atreví y dije que él iba a ser el rookie of the year. Siempre es difícil atinarle al rookie of the year. Nunca sabes, a pesar de la posición en el draft, nunca se sabe. No sabes lo que pueda llegar a pasar. Pero sí es un jugador que me gusta mucho y sobre todo me gusta mucho porque al momento en el que fue drafteado, la gente y los fanáticos de Oklahoma no les gustó la decisión. No les gustó nada. Lo empezaron a buchear porque querían otro jugador y decían, ¿por qué escogen un australiano? No, ¿qué es esto? Y lo que me gusta de él es que no le importó y está comprobando y está poniendo los números y está hablando por sí mismo y callando un poco de bocas. Pero lo hace muy bien. Es un gran jugador, la verdad. Y lo vamos a calificar por proceso, manejo de balón y tiro. En cuanto a proceso, creo que es importante destacar que no es fácil, ¿no? Siendo un jugador australiano, siendo de fuera de Estados Unidos, llegar, pasar por NBA Academy, ser drafteado, ser el primero en ser drafteado por el NBA Academy, que, ojo, ahí vienen muchos más. Ahora, es porque la NBA Academy es relativamente nuevo, ¿no? Vienen muchos, muchos jugadores más de todo el mundo y eso es lo que es increíble de la NBA Academy, que acerque a jugadores a la NBA para que el proceso sea más fácil. Y eso mejora a todos en la NBA, ya que podemos ver distintos tipos de juego, juego de todo el mundo y nuestro básquetbol mejora. Entonces, obviamente, por su proceso, le voy a dar un 5. También Josh Giddy viene de una familia de jugadores de básquetbol. Su papá fue profesional, la mamá también. Ambos jugaron en la selección nacional australiana. Su hermana juega a básquetbol. Entonces, creo que, obviamente, tenía que terminar dentro de la NBA. En cuanto al manejo de balón, aquí sí lo voy a castigar un poco. Está mejorando, ¿no? Obviamente no es fácil adaptarse a la NBA. Es muy joven todavía. Es muy joven. Le queda una larga carrera. Entonces, aquí le voy a poner un 4. Todavía puede mejorarlo, ¿no? No es el mejor en cuanto a eso. Y en tiro, ahí también le voy a tener que poner un 5. Un 5. Estos 17 puntos que se aventó siendo un rookie, ¿no? Con 43% de tiros de campo. Creo que es algo impresionante que hizo el australiano. Y ojalá y siga así, que siga para adelante. Y ojalá y sea el rookie of the year. ¿Por qué? Porque eso fue mi predicción. Eso fue mi predicción. Y me gustaría, me gustaría para que los fanáticos de Oklahoma, que tanto se quejaron, dijeron que bueno, oigan, ¿qué creen? Qué bueno que sí nos trajeron este australiano. Así es, Diego. Y la verdad es que creo que es un joven que está liderando muy bien el juego. Está haciendo anotaciones, rebotes, asistencias. Y que creo que hay que tener muy en el foco. Sí, es joven. Pero así se empiezan las carreras exitosas en la NBA. Sí, y con cuanto a la NBA y Academy, también ahí viene Ben Maturin, que juega en Arizona. Así que es muy probable que también acabe en la NBA, él es canadiense. Y es lo increíble que estamos logrando. Y ojalá también esta NBA y Academy nos traiga más jugadores mexicanos, argentinos, colombianos, ¿no? De todo el mundo. Ya tenemos un colombiano en la NBA. Ya tenemos un colombiano en la NBA, lo cual es increíble. También el primero ya está jugando en los Wizards. Así que ojalá y sigan así. Enhorabuena, más jugadores de todo el mundo. Y felicidades a toda la gente que nos llega a ver en Colombia por Jaime Chenique, que ya, ya está en la NBA. Así es, está increíble. Muchas felicidades. Y bueno, estaremos viendo seguramente a muchos jugadores nuevos a lo largo de estos años. Esperemos que muchos más mexicanos también. Así es que estaremos súper pendientes. Esta fue la tarjeta de la semana de Igualparo Andizola. Y nos vemos en la próxima.